¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio interactivo que ya es una costumbre nuestra. A través de nuestro canal Matemática con ER, vamos a tener el primer trabajo que está relacionado con la reducción de términos semejantes. Un contenido que está muy ligado con el álgebra. ¿Qué son términos semejantes? Entonces, en una expresión algebraica se denomina términos semejantes a todos aquellos términos que tienen el mismo factor o parte literal. Aquella letra, es decir, son aquellos términos que son las mismas letras, símbolos literales y los mismos exponentes. Cuando usted tiene una expresión algebraica, todas aquellas cantidades, dicho así con otras ideas, que tienen la misma parte literal, la misma letra, o que coincidan con los mismos exponentes, son términos semejantes. Fíjense que en esa definición no se le habla del coeficiente. El coeficiente es el número que está a la izquierda de esa parte literal. En tal sentido, reducir términos semejantes significa sumar o restar los coeficientes numéricos de una expresión algebraica dada que tengan el mismo factor literal o la parte literal donde se incluyen los exponentes si los hay. Bien, pues vamos a resolver nuestros primeros casos. Manos a la obra. Tenemos la expresión algebraica A más B más 3C menos 4B menos 5A menos 2C. Como usted resuelve esta expresión algebraica para reducir sus términos semejantes, muchas veces para no perdernos utilizamos ciertas marcas para ir tachando las cantidades iguales, las cantidades semejantes. En este caso, los términos semejantes, por ejemplo, fijémonos en el trazo verde que sale y está marcando la primera A con negativo 5A. Son semejantes porque tienen la misma parte literal. Entiéndase A y negativo 5A. Aquí se hace la suma o la resta para poder reducir. Entonces tenemos A más negativo 5A. Tenemos una respuesta de negativo 4A. Luego vamos ahora a buscar la letra B a ver si tiene con qué resolverle la operación. Tenemos entonces el B positivo, que es el segundo término, y el cuarto término tenemos negativo 4B. Ellas dos son semejantes. Y ahí tenemos el trazo negro que las señala. Hacemos la operación. B más negativo 4B nos queda negativo 3B. Recuerde aplicar también la ley de los signos, en este caso de la suma, para que se haga más fácil ese cálculo. Ahora nos vamos con 3C y negativo 2C. Positivo 3C más negativo 2C. Nos queda entonces positivo C. Entiéndase una C. No se pronuncia el 1, porque con solo estar la letra ya representa el número 1. Te la estoy pronunciando para que la identifiques. Con que digas ahora, después que manejes el término, positivo C, ya se indica, se sobreentiende que solo hay una letra de ese término. Esa sería la respuesta de la primera expresión que acabamos de reducir. Vamos al segundo ejemplo. Y tenemos entonces positivo 6M más positivo 3N menos 9N menos 10M menos 2. Ese 2 ahí representa un término independiente porque no tiene parte literal, no tiene letra. Más positivo 6N negativo 11N. ¿Cuáles son los semejantes? Vamos a verificar. Primer caso. Cuando se está reduciendo, es ideal tenerlo en orden alfabético para que no nos confundamos. Entonces tenemos 6M más negativo 10M. Tenemos una respuesta de negativo 4M. Seguimos. Positivo 3N más 6N. Tenemos entonces positivo 9N. También tenemos negativo 9N. Y se le suma con negativo 11N. Y tenemos ahora un total de 20N negativo. Porque estamos sumando dos términos semejantes con el mismo signo. En este caso, negativo los dos. Usted pregunta, ¿y qué pasa con el número 2? Con el número 2, pues simplemente lo vamos a colocar igual porque es el término independiente y no tenemos con quién agruparlo para poder efectuar o una suma o una resta. Por eso se coloca igual en lo que sería nuestra respuesta. Y con eso finalizamos los dos ejemplos que tenemos para este material. Muy bien, amigo, de nuestra parte ha sido un placer darte el apoyo. Recuerde que a través de nuestro canal Matemática con ER usted puede tener este y cualquier otro contenido que a usted le esté haciendo faltar. Recuerde suscribirse si aún no lo ha hecho. Comparta el material. Regálenos ese dedo arriba. Cualquier pregunta, sugerencia, comentario, pues hágalo por la vía correspondiente. Que con gusto estaremos dispuestos siempre a darte ese apoyo. Un placer.